Supermercado Secono celebra el 52 aniversario. Cubitos, snor, pollo o jamón. Caja de 24 unidades a 2.8 cada una. Mayonesa Hellman's Original Oliva o Light. En base de 30 onzas a 3.98 cada uno. Vegetales del monte, variedad, lata de 8 a 8.75 onzas a 6 por 5 dólares. Detergente líquido Purex, Oxy 4 en 1. En base de 265 onzas a 14.98 cada uno. Detergente líquido Purex, Oxy 4 en 1.